Hola niña, soy yo de nuevo, solo llamo para decirte que en verdad te extraño, no puedo estar más sin ti, dime que puedo hacer, por más que intento, intento, no puedo dejar de pensar en ti, perdóname y intento ayudar y ahí cuando fracaso, la vida se acaba como el agua en un vaso y no puedo, yo no lo entiendo, dime por qué te fuiste, aún no lo comprendo yo te quería tanto niña, dime por qué lo hiciste, no sé qué hacer si tú no estás aquí, el mundo se me viene encima, si tú no estás en vida yo te extraño tanto, no sé cómo ocultar mi llanto, dime por qué lo hiciste, dímelo, no sé cómo ocultar ese dolor que siento, en mi corazón te tengo y no te olvido, aquellos momentos bellos que pasé contigo, fueron muy tiernos, buenos momentos que viví a tu lado, yo nunca olvidaré esto jamás me olvidaré, todo lo que hice por ti, a tu lado pasé muchas cosas agradables hubieron problemas, se superaban pero, ya fue esto, pero por qué, no supe valorarte, te extraño desde que tú no estás de desigual, todo desapareció y se sumó, tal vez pienses que me da igual pero, el dolor se apoderó de mi corazón nunca pensé que dolería tanto, el que tú no estás aquí se siente demasiado raro extraño tus besos, careces y enojos, alegrías y por supuesto el aroma de tu piel, que sabe miel, ¿sabes por qué? porque eres mi bebé siempre te digo que eres mi reina, ahora que tú no estás aquí, nadie ocupará tu corona, nadie ocupará tu lugar y si me dices voy a regresar, te prometo, te juro que todo va a cambiar quiero que vengas a mi lado y destruyamos esa historieta, y la convirtamos en una historia completa donde no habrá final feliz, ¿por qué? porque con eso jamás acabará espero y comprender que estas palabras de amor, que salen de mi corazón, te hagan reflexionar te extraño, no te engaño, es verdad si tardé te paloé, fue por estupidez, me hubiera hecho desde un principio pero, ¿qué puedo hacer? nada más que esperar, si tú dices te perdoné feliz estaré, princesa, regresa, te extraño el primer día que te fuiste, me sentí culpable porque reflexioné pero a pesar de eso no reaccioné, me iré a buscarte dejé pasar mucho tiempo y, pensé que todo se iba a arreglar pero no es así, me di cuenta de que, hay que poner nuestra parte por eso te digo, si quieres estar de nuevo conmigo lo espero y sea dulce, te amo niña te quiero, no puedo hacer, esperaré, lucharé por ti ya, es el break, junto al bloody blade es todo este extraño, espero y decida regresar en 2013 sabes niña, te amo no no yo ya yo no yo yo